¿Qué tal tú listas? ¿Cómo están? Hace poco que se agregó en el juego el personaje de Ray Supremo Jaiden, que es este de aquí Que la verdad está muy cool ahí con su traje, como si fuera una armadura, un tipo caballero al zodíaco y así Y bueno, como es costumbre con todos, trae el tablero de su monstruo insignia Así que bueno, en este video le voy a compartir un deck para que lo puedan sacar rápidamente Y bueno, en este momento que estoy grabando el video, está la copa que sé aquí Y pues sabemos algunos que solamente jugamos en la primera fase por las recompensas, gemas y demás Entonces es buen momento para poder obtenerlo Así que sin más, vamos a mostrar el mazo Este es el mazo que vamos a utilizar Así que vamos a mostrar dónde están las cartas Este de aquí lo obtenemos de un montón de formas De todos estos de aquí Que bueno, si compran esta estructura Pues ya le da las dos cartas que necesitamos Si no, bueno, pues ahí tienen las demás De estas se necesitan dos forzosamente Para hacer los combos ¿Qué más? Este de aquí, fusión oscura Lo obtenemos de subir el nivel al personaje Sí, bueno, con una que tengamos es suficiente Porque la habilidad nos proporciona otra ¿Qué más? Esta carta de aquí, planta de reciclamento de la fusión Es buena porque nos vamos a estar reciclando un material de fusión Y donde sale Al igual que estos gusanitos Este y este Sale de la caja Generation S Que bueno Pues es una buena caja Ya que tiene la trampa Staple Agujero trampa exclusiva Y si ya la tienes Pues es muy probable que te haya salido Esta Y los gusanitos Estos dos ¿Ok? Que bueno, estos gusanitos La verdad En los Mazos de farm o de tableros Son muy buenos ¿Qué más? Pues ya Es todo Lo demás son cartas de robo Como esta de aquí Esta de aquí Si no tienes Esta es de tickets Y si no llegas a tener esto Bueno, pues está también la jarra de codicia Cualquier carta de robo Y para estarnos regresando cartas Y no quedarnos sin ellas La carta de reciclar Que esta sale en Clash of Wings ¿Qué más? Esta de aquí Yo la prefiero Que cartas Que te recuperan puntos de vida Pero que las debo tener en la mano Como No sé La vaca de San Antonio Porque en algún punto Nos puede llegar a estorbar Y esta pues la seteamos Y después la activamos Y ahí se queda Y esta es de ¿Dónde sale? Bueno, pues Todos esos ¿Qué más? Y bueno, ya para Que el adversario No se quede sin cartas Blacker Magar Seal Y esta no la localizada Esta de aquí es de Echoes of Silence Y la de aquí Tornado Es de Wonders of the Sky Ok, la habilidad Y aquí Bueno, el de que extra Nada La habilidad Héroe Malicioso Que nos agrega Dos copias de este Una de esta Y obviamente El monstruo de Insigne Héroe Malvado Malicious Fiend Ok Bueno Yo creo que sería todo Así que vamos al duelo Como es costumbre La rival Para los Farmeros Tableros Tea Ok Así que Vámonos Al duelo Ok Vamos Segundo Ok Bueno Ya me salió un monstruo Entonces ya Ya está el farmeo Hecho Aquí Bueno Seteo ese aquí Este ya lo puedo Se lo puedo sotear Porque ya lo tengo Este en la mano Y se acabó Vamos a la velocidad Híjole Bueno Está en cabo De eso tengo tres Bueno Dos Y la que Añade la habilidad Hay que quedarle A Thea Lo más pronto posible El tornado localizado Ya que Ella sí Setea cartas Aquí No Así Porque luego Si Si invocamos Este de aquí Se va a estar Reactivando su efecto Bueno Nos va a estar preguntando Es algo Puede llegarse Algo molesto Ok Vamos a sotear Este de aquí Para seguirnos Acelerando Bueno Bueno Sí De una vez Y Igualmente Este de aquí Una Y dos Ok Vamos a Poner Este Y Este Porque Más Ahora sí Vamos a poner A este Vamos a activar Esta Para que No nos Esté preguntando Es la que sea Y Pues De una vez A esta Creo que Ya es suficiente Para Robar Rápido Robamos Y robamos Otra Y otra Ok No Reciclar Tampoco Bueno Ahora sí Vamos a Tiar Este de aquí Aquí lo que hay que hacer Es Vamos a activar Esta Bueno Vamos a bajarla Aquí vamos a Los dos A destruirlos Y es Todo Dos Cartas Bueno Esta Y este Gusanito Ahora sí Ya se ven Lo chido Bueno Sí Vamos a activarla Ok No Esta Esta sí Porque ya no tenemos cartas Y pues aquí Realmente Pues la que sea Ok Primero Invocamos a esto Para tener los dos En el campo Lo que sigue es Ahora sí Ya teniendo La planta Al segmento De la fusión Activada Bueno Ahora sí La fusión Pero antes Vamos a Ponerle aquí Los ojos Para que se Escuche chido La fusión Encontrarse El maldito maldito, el maldito maldito, el maldito maldito. Ahí está, el Wolverine con alas. ¿Y qué más? Pues es todo. Aquí se va a activar el efecto, damos que sí. Aquí nos vamos a agrazar uno de estos dos, a la mano. Ya en nuestro turno, nos vamos a agrazar los monstruos con los efectos de estos héroes. Aquí sí, ya que su efecto es que puedes seleccionar un monstruo héroe que controles en tu cementerio. Que controles o en tu cementerio, lo devuelves a la mano. Bueno, con este, regresamos al cementerio. Y con el otro, regresamos desde el campo. Ese de aquí. Reciblamos. Esta de aquí, preferentemente. Ok, bueno, otra vez lo mismo. Fusión oscura. Este de aquí, dos. Ahí está. Y bueno, vamos a poner esto. Tenemos turno. Aquí le damos que sí. No se nos va a pasar esto, porque si no, no hay problema. Nada más que vamos a perder, invocar al monstruo un turno. Vamos a darle una para que se acelere. Esta de aquí. Y se ve que recuperamos puntos de vida. Ok. Damos que sí. Ese de aquí. Y luego ese también. El del campo. Y lo reciclamos. Que ven, como les digo, con dos es más que suficiente, pero si tienen tres, pues ya pónganle las tres. No pasa nada. Y así, esto lo van a hacer turno tras turno. Yo aquí le voy a parar, porque ya tengo el tablero. Ups. Ahora vamos a ver el tablero. Vamos a verlo. Por aquí debe estar. Para que vean si les gusta. Para que lo puedan obtener. Y aquí está. Es este. Y bueno, esto es que voy a dejar el video. Si te gustó, pues puedes dejarme un like. Y pues ya estando por ahí, considera suscribirte para que apoyes más en el canal. Activa la campanita para que cuando traiga nuevos videos como este, te enteres lo más pronto posible. Que de hecho, tengo pendiente también el video del tablero del monstruo de Tray, que es el más reciente personaje que hay. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.